En la charla de la SEMULCOP, uno de los temas abordados fue la prevención del lavado de dinero, a cargo de representantes de la firma ALD Global. Uno de los pilares fundamentales del sistema de prevención justamente es la formación, la capacitación, y en ese sentido hacemos mucho énfasis en esa necesidad y la importancia que tiene ese aspecto. Tenemos que hacer referencia también a las consecuencias negativas que podríamos tener como país si tuviéramos una calificación deficiente en este examen que justamente está liderado por un organismo internacional conocido como el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera a nivel Latinoamérica y del cual el país forma parte.